El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios La solución para dar el balance correcto acerca del amor de Dios No es evitar el amor de Dios y no hablar de Él Sino dar la descripción bíblica acerca del amor de Dios Decir qué enseñan las Escrituras acerca del amor de Dios Y esta mañana vamos a ver tres puntos para los que toman apuntes Vamos a ver el incomparable amor de Dios en el Antiguo Testamento Vamos a ver el incomparable amor de Dios en el Nuevo Testamento El primer punto el incomparable amor de Dios en el Antiguo Testamento El incomparable amor de Dios en el Nuevo Testamento Y en tercer lugar el tercer punto Una sorpresa que cambiará sus vidas acerca del incomparable amor de Dios Así que por lo menos con el tercer punto garantizo que estén despiertos hasta ahí Porque todos van a querer saber cuál será ese tercer punto El primero el incomparable amor de Dios en el Antiguo Testamento El incomparable amor de Dios en el Nuevo Testamento Y tercero una sorpresa que cambiará sus vidas Vamos a ver y hoy vamos a estar más haciendo estilo una clase Vamos a ver el amor de Dios en el Antiguo Testamento Y la primera palabra que se utiliza ahí en el Hebreo para describir amor de Dios Es la palabra ajep o ajabá Y no tienen que tomar nota de todas esas palabras Pero para que más o menos vayan teniendo una idea Comúnmente esta palabra en el Antiguo Testamento describe el amor entre humanos Pero algunas veces se usa para referirse al amor de Dios Dios ordena también por medio de esa palabra que los seres humanos le amen a Él ¿Qué dice? Amarás tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser Y esa es la primera palabra Amor de Dios ¿Y dónde la encontramos? Y necesito que los que tengan sus Biblias las tengan bien listas Porque la vamos a usar bastante esta mañana Deuteronomio 6.5 Deuteronomio 6.5 Ahí es donde se utiliza por primera vez O no por primera vez, pero se utiliza esta palabra que acabamos de describir Dice Deuteronomio 6.5 Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Este es uno de los términos que se utiliza para referirse al amor en general Este es el amor en el Antiguo Testamento y se manifiesta de diferentes maneras ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en el Antiguo Testamento? La primera manifestación del amor de Dios en el Antiguo Testamento es que Él tiene un amor especial por su pueblo Esa es una de las primeras características del amor de Dios Dios, aunque tiene un amor general en un sentido, como lo dijo José hace unos minutos Él tiene una gracia general Él ama en un sentido general a toda su creación Todo lo que Él hizo, Él tiene una cierta complacencia en su creación Pero la Biblia enfatiza que Dios tiene un amor específico hacia cierto grupo de personas Y esto es lo primero que podemos ver en el Antiguo Testamento Dios tiene un amor especial por el pueblo del pacto Por el pueblo del pacto Y acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 Deuteronomio 4, 7 Y estamos describiendo el amor especial que tiene Dios por el pueblo del pacto Deuteronomio 4, 7 dice Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella Como está el Señor nuestro Dios para siempre Que le invocamos Está hablando del pueblo de Israel Y dice que Dios estaba especialmente fijándose en ellos Y adelante en su mirada al capítulo 10, versículo 15 En Deuteronomio Dice Deuteronomio 10, 15 Sin embargo el Señor se agradó de tus padres Los amó Y escogió a su descendencia Después de ellos Es decir a vosotros De entre todos los pueblos Como se ve hoy Que podemos empezar a entender del amor de Dios Dios tiene un amor electivo Dios tiene un amor que escoge De una masa de personas Dios decide tener un amor especial por algunos Y creo que si lo empezamos a mirar Y hacer referencia un poco con el amor que nosotros tenemos Funciona de una manera similar Nosotros también tenemos un grupo de personas Que amamos de una manera especial De una manera particular Dios tiene un amor especial por su pueblo Ahora regresen a Deuteronomio 4, 37 ¿Qué va primero? ¿Que Dios amó o que Dios escogió? Miren lo que dice Deuteronomio 4, 37 ¿Por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios escoge a alguien? Miren lo que dice Deuteronomio 4, 37 Porque Él amó a tus padres Por eso escogió a su descendencia Debido a que Él ama Él decide escoger a su pueblo Y por eso Él amó a Israel Y decidió escogerle como un pueblo especial Entre todas las naciones No era Egipto No era Babilonia No era ninguno de los pueblos que estaba alrededor Él escogió a Israel Para amarlo Para amarlo de manera especial Dice Porque Él amó a tus padres Por eso escogió a su descendencia Después de ellos Y personalmente te sacó de Egipto Con su gran poder Y ahora acompáñenme a los profetas Isaías 43, 4 Dice Isaías 43, 4 Refiriéndose también al pueblo de Dios Porque a mis ojos fuisteis de gran estima Porque a mis ojos fuisteis de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Yo te amé Daré pues hombres por ti Y naciones por tu vida En muchos contextos cristianos Se usan estos versículos Para profetizarle a cualquier persona algo Pero aquí está hablando Israel Y dice que a sus ojos fue de gran estima Fue honorable y amó a Israel Amó a ese pueblo de manera particular De manera especial Y ahora acompáñenme a Malaquías Malaquías capítulo 1, versículo 2 Y estamos haciendo un recorrido Simplemente mirando que Dios Tiene un amor electivo Por un pueblo del pacto Por el pueblo con el cual Dios decide Hacer un pacto Malaquías 1, 2 Malaquías 1, 2 Dice lo siguiente Yo os he amado Dice Jehová Pero que contestaron ellos ¿Recuerdan? Como funciona Malaquías Ellos contestaron ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Y el contesta No era Saúl hermano de Jacob Dice Jehová Y amé a Jacob Les está diciendo Desde aquellos tiempos Con Esaú y con Jacob Yo mostré A quién iba a derramar mi amor A quién escogería para amar Primer punto entonces ahí En el Antiguo Testamento Dios ama de manera especial A un pueblo en específico De toda su creación De todos los hombres Que hay sobre la tierra Y presten mucha atención a esto Durante todos los tiempos Durante todas las épocas Durante toda la historia De la humanidad Dios ha determinado Amar a un grupo Específico de personas Sobre la tierra Con un amor especial Con un amor electivo Desde el comienzo De la humanidad Hasta el 2020 Dios en todas las épocas Ha decidido amar De manera especial A un grupo A un grupo de personas Y eso lo muestra Con el amor que tuvo De manera especial Hacia el pueblo de Israel Otra forma como se manifiesta El amor de Dios En el Antiguo Testamento Dios amó objetos Dios amó objetos Y algunos estarán diciendo ¿Objetos? Pues sí, vamos a ver Esto no quiere decir Que de la misma manera En que Dios tiene Una relación afectiva Hacia personas Hacia su pueblo Tiene una misma relación De amor Hacia objetos Pero Dios Sí muestra una afección Hacia objetos Que son usados Por su pueblo Para la adoración Para la adoración a él Dios en la palabra Dice que ama Ciertos objetos Que fueron utilizados Como un medio Para que su pueblo Le adore Por ejemplo Las puertas de Sion Las puertas de Israel Vayan al Salmo 87 Capítulo 2 Versículo 2 Salmo 87 Versículo 2 Que es Sion Otra manera de referirse A la ciudad santa Jerusalén Dice Ama Jehová Las puertas de Sion Más que todas Las moradas de Jacob Ama Jehová Las puertas de Sion Más que todas Las moradas de Jacob Las ama Porque son unas puertas Especiales Porque son unas puertas Llenas de joyas Y hermosas Porque eran las puertas Más hermosas Que existían En el planeta Tierra ¿Por qué las ama? Porque eran utilizadas Para la adoración A Dios Eran santas Y apartadas Para la adoración A Dios El pueblo de Israel Así estuvieron Diferentes naciones Debía Peregrinar A Jerusalén Para poder adorar Al Dios verdadero Hoy en día Nosotros no tenemos Que peregrinar a Israel ¿Por qué? Porque nosotros mismos Somos templo Del Espíritu Santo Y si somos creyentes Verdaderos En el lugar donde estemos Podemos ser adoradores En espíritu Y en verdad Pero en aquella época El medio que existía Era a través del templo A través de Jerusalén Y Dios dice Amo las puertas de Sion Amo las puertas de Israel Ama Israel Porque era el lugar De encuentro De su pueblo Con Dios ¿Qué otro objeto Amaba Dios Y que se muestra En el Antiguo Testamento? Malaquías capítulo 1 Versículo 2 Malaquías 1 2 El templo Era amado por Dios El templo O el santuario Y Malaquías capítulo 1 Versículo 2 Dice Deslealmente ha obrado Judá Y una abominación Se ha cometido En Israel Y en Jerusalén Pues Judá Ha profanado El santuario del Señor ¿Qué? ¿El qué? Judá ha profanado El santuario del Señor El cual el ama Dios Amaba el templo El santuario Y se ha casado Con la hija Donde eso extraño Dios estaba diciendo Que ellos Habían cometido Idolatría En medio del templo Que él amaba Pero además De que Dios Habla a un pueblo Escogido Además de que ama Objetos que son Utilizados para la adoración Dios ama Actitudes correctas Y santas Dios ama Actitudes correctas Y santas Por ejemplo Dios ama La justicia Y el derecho El Salmo 33 5 Dice lo siguiente Él Hablando de Dios Dios ama La justicia Y el derecho Llena está La tierra De misericordia Del Señor Esto podríamos Pensar en que Todo lo que es Correcto Y obediencia A Dios Dios lo ama Cuando usted es Una persona Que es un buen Esposo Cuando usted es Una persona Que es una buena Madre Cuando usted es Una persona Que es un buen Trabajador Podríamos entender Por implicación Que Dios Ama Esas actitudes Correctas Dios ama La obediencia De sus hijos Dios ama La obediencia De sus hijos El Salmo 37 28 Dice lo siguiente Porque Jehová Ama la rectitud Es usted Una persona Recta Es usted Una persona Justa Dios ama La justicia Y no ama La justicia De manera Eteria O como un Concepto Místico Ama la justicia De sus hijos De aquellos Que son obedientes De aquellos Que obedecen Su palabra Dios se complace Dios ama En aquellos Que obedecen Sus mandamientos Entonces Dios No solamente Ama un pueblo Escogido Dios no solamente Ama objetos Que son utilizados Para su adoración Dios no solamente Ama actitudes Correctas Sino que Además el amor De Dios Como vamos a ver En este punto Es que el amor De Dios Es descrito Como tierno Y cercano El amor De Dios Es descrito Como tierno Y cercano Hay otra palabra Que se utiliza Para hablar Del amor De Dios En el antiguo Testamento Y es la palabra Habab Habab Y para los que Están así tomando Y quieren empezar Sus clases De hebreo Hoy Les voy a deletrear Transliterando La palabra H A B Grande A B Habab Y después Cuando tengan Más preguntas Acerca de Cómo se escribe Bien Esta palabra En hebreo Para que no la escriban En nuestros códigos En español Pueden preguntarle A David David les va a explicar Cómo se escribe En hebreo Bueno Esta palabra Habab También se traduce Como amar Pero tiene la connotación De tener a alguien En su seno En lo más cercano Y muchas veces Se utiliza esta palabra Para describir El amor Que Dios tiene Hacia su pueblo Hacia las personas Que él decide amar Es decir Dios no tiene Un tipo de amor Donde dice Yo voy a amar Este pueblo Pero lo amo De lejos Los amo Pero les muestro Mi amor Desde la distancia Dios dice Que cuando ama A algo A alguien Lo tiene En lo más cercano De su corazón Esa es la clase De amor De Dios Un amor cercano Íntimo Y hay un ejemplo Que hace mucho tiempo Me impactó Y es entender Cuando Dios Hace justicia Y muchas veces Hablamos de que Somos como reos Que somos culpables Ante Dios Y un día Venimos ante Dios Y él nos perdona Y nos justifica ¿Cierto? Y es como que está El culpable ahí Y el juez le dice Tu deuda queda cancelada Pero esa no es la ilustración De cómo es el juicio De Dios ¿Saben cómo es el juicio De Dios? Cuando usted viene A Jesucristo Cuando usted ha puesto Su confianza en Jesucristo Es como si usted Estuviera en un juicio Usted es culpable Por los pecados Que ha cometido Y Dios dice De una manera clara Eres justificado Eres perdonado Tu deuda es cancelada Pero el juez Llega Y se baja del estrado Y le dice Tú que has sido perdonado No solamente vas a tener Tu deuda cancelada Sino que ahora quiero Que tú hagas parte De mi familia Esa es la justicia De Dios Es como si el juez No solamente dice Que el reo Queda libre de culpa Sino que le dice Yo además quiero Tener una relación Personal contigo Esa es la justicia De Dios Esa es la clase De amor Que muestra el evangelio No solamente perdona No simplemente Deja la deuda en cero Sino que se acerca Y dice Yo quiero adoptarte El juez No solamente dice Quedas perdonado De la culpa Yo quiero Que ahora seas mi hijo Yo quiero Que ahora Pertenezcas a mi familia Esa es la clase De amor Que Dios da Es un amor Que no solamente Justifica Sino que da Gracia abundante Eso es la clase De amor que Dios Tiene Es un amor Tierno y cercano Deuteronomio 33 3 Usa ese término Y este énfasis Empieza a mostrarnos Que el amor De Dios Cuando él ha decidido Amar específicamente A alguien Tiene un énfasis De cariño Y de afección Cercana Otra característica Del amor De Dios Cuando Dios ama Se une A eso que ama Se une A eso que ama Dios no solamente Muestra afección Sino que decide Unirse Hacerlo lo más Cercano posible Y la palabra que Aparece ahí en hebreo Es hasak Hasak Y esta palabra Enfatiza Que cuando Dios ama Lo une a sí mismo No simplemente Lo ama De manera externa O lejana Sino que decide Unirlo a su plan A su historia Si usted es amado Por Dios Entonces hace parte Íntima De Dios Y ahora usted hace parte Del pueblo De Dios Él lo une A su familia Y lo hace parte Del proceso De la iglesia De la historia De lo que Dios Está haciendo Está haciendo en este momento Por eso es que Algunas personas Algunas veces Dicen Bueno yo voy a ir El domingo A la iglesia Y otros dicen Bueno este domingo Como que no tengo Ganas de ir Y piensan Bueno si voy O no voy Ni siquiera Se van a dar cuenta Quiero decirle algo El hecho de que Usted no venga A la iglesia En un sentido Lo que está mostrando Es como Que usted no cree Lo que Dios dice Que usted hace parte Del cuerpo de Cristo Y que todo El cuerpo de Cristo Es necesario Todo el cuerpo De Cristo Es necesario Para algo Dios Permitió que usted Viniera hoy A la iglesia A congregarse Y quiero decirle algo Usted tiene que estar Bien Dispuesto Y disponible Para hacer lo que Dios quiere Y para que lo quiere Usar en este día En medio del pueblo De Dios Lo trajo para que Usted tal vez Hable con alguien Que está desanimado Lo trajo para que Usted pueda hablar Con otro que Tal vez Está Alegre Y usted pueda Compartir con él Esa alegría Pero muchas veces Pensamos la iglesia Simplemente como que Vamos Y algunos simplemente Cambiaron la misa católica Por la misa cristiana ¿Cierto? Y vienen Asisten a escuchar Un sermón Dos sermones Nosotros venimos A la iglesia A adorar a nuestro Dios Por medio de tener Un encuentro Con la palabra Con él Pero también Para servirnos Unos a otros A ser parte De su pueblo Tenemos que estar Más bien dispuestos A hablar con los Hermanos ¿Cómo puedo servir? ¿En qué estás? Para poder Hacer parte De ese plan De Dios Y eso simplemente Era un pie de página Pero el punto es que Si Dios Ha mostrado su amor Hacia ustedes Es para que ustedes Ahora hagan parte De su plan De lo que Él está haciendo En este momento La pregunta es ¿Está usted siendo parte De lo que Dios Está haciendo en este momento En la historia? ¿En su iglesia? ¿O usted simplemente Es como un espectador De lo que Dios Está haciendo? No, nosotros Somos unidos Al cuerpo de Cristo Para participar De lo que Él está haciendo Eso tiene que ver Con lo que Estamos describiendo Que el amor De Dios Es descrito Como unión A Él Cuando Él ama Une a un grupo De personas A Él A lo que Él está haciendo A su familia Deuteronomio 10 15 Dice Solamente Tus padres Se agradó Jehová Para amarlos Y ahí utiliza Esta palabra Que les dije Hazak Entonces podríamos Traducirlo solamente Tus padres Se agradó Jehová Para unirse a ellos Para unirlos a ellos Con amor Y escogió Su descendencia Después de ellos A vosotros De entre todos Los pueblos Como en este día ¿Saben que hemos visto Bastantes versículos En Deuteronomio Y mientras estaba Haciendo este estudio No pensé que El libro de Deuteronomio Hablara tanto Del amor de Dios Pero cuando estuve Estudiando esto En el Antiguo Testamento Me he dado cuenta Que Deuteronomio Pues es un libro Que habla del amor De Dios De una manera profunda Y a veces No lo tenemos O no lo entendemos De esa manera Otra manera Como Dios ama Dios ama Por decisión propia Dios ama Por decisión propia Deuteronomio 7 7 El Señor No puso su amor En vosotros Ni os escogió Por ser vosotros Numerosos Más que otros pueblos Pues erais El más pequeño De todos los pueblos Miren que interesante Esto Está escribiendo Israel Y dice ¿Por qué escogió Dios a Israel? Recuerdo hace unos años Que estaba en Colombia Y estaba dando una clase Acerca de la elección Y empecé a decir Bueno ¿Por qué escogió Dios A un pueblo? O ¿Por qué escogió Dios? Y me acuerdo Que una señora Se levantó No sé De dónde sacó Esa conclusión Pero dijo Yo sabía Que algo Yo tenía que tener Para que él Me escogiera Y yo Ahí fue cuando Dije Tengo que ir Al seminario Para poder Explicar bien Porque esto Escoge un pueblo Dios Dios Un pueblo Que no Tiene Nada Si usted Algunas veces Piensa Dios Me escogió Porque yo Era más Inteligente Que mi vecino Yo era Más espiritual Equivocado No teníamos Y guardó Y guardó Y guardó el juramento Que hizo A vuestros Padres El Señor Os sacó Con mano Fuerte Y os Redimió De casa De servidumbre De la mano De faraón El rey De Egipto ¿Qué dice? Que lo hizo Porque él Decidió amar Porque él Decidió amar Un Dios Que es Autosuficiente Que uno De sus Atributos Es la Haceidad Como nos Explicó José Soria Hace unas Semanas Él no Ama Porque el Receptor De su Amor Le puede Ofrecer Algo Él ama Porque Decide Hacerlo Y eso Nos va Empezando A dar Una Descripción Acerca También De cómo Es el Amor Que nosotros Debemos Tener Cuando Uno Ama Genuinamente Uno Decide Amar No es Simplemente Una Emoción O de lo Que puedo Recibir Del otro Yo decido Amar Así es Como Dios Ama El amor De Dios Es un Amor Por su Propio Beneplácito Porque Dios Decide Amar Y tiene Una Particularidad Cuando Dios Decide Amar Con amor Específico Y cercano Es un Amor Que no Deja Escapar Al objeto De su Amor Preste Mucha Atención A esto Cuando Dios Decide Amar A alguien No Deja Escapar A ese A quien Ama Es un Amor Que persigue Y hay Muchos Versículos Que se Vienen A mi Mente Pero Puedo Pensar En ese Cuando Dice Que Que Las Misericordias Nos Perseguirán Que Su Bendición Estará Sobre Nosotros Eso Es lo Que Dios Hace Cuando Ama Alguien No Lo Deja Escapar Hay Otro Pasaje Cuando Dice Que Mis Ovejas Están En Mi Mano Y No Pueden Escaparse De su Mano Usted Piensa Que Un Día Puede Abandonar La Fe Si Usted Está En Jesucristo Es Imposible Que Usted Abandone La Fe Sabe Por qué Porque Usted No Es el Que Está Aferrado A Cristo Cristo Está Aferrado A Usted Amándolo Si Usted Es Un Verdadero Creyente Es Imposible Que Abandone La Fe ¿Por qué? Porque Es Jesucristo Quien Garantiza Que Al Ya Que El Objeto No Tiene Nada Que Ofrecerle Él Es Quien Decide Amarlo De Manera Sobrenatural Cuando Él Entra En Esta Relación De Amor Jamás Deja De Amar Su Amor Es Inquebrantable Su Amor Es Indestructible Su Amor Es Permanente El Amor De Dios Es Siempre El Amor De Dios Es Siempre Con Su Pueblo Siempre Y Aquí Creo Que Vale La Pena Empezar A Alejarnos Simplemente De Lo Teórico Y Empezar A Pensar Soy Yo Parte De Ese Grupo Amado Por Dios Porque Puede Usted Describir El Amor De Dios Y Usted Puede Encontar Gente Incrédula Que Dice Que Dios Es Amor Y Describen Y Hablan Del Amor De Dios Pero La Pregunta Es ¿Está Usted En Medio Del Amor De Dios Dios Ha Derramado Su Amor Hacia Usted Es Una Buena Pregunta Para Hacerse ¿Está Usted En Cristo Porque Fuera De Cristo No Puede Experimentar El Amor De Dios Otra Descripción Acerca Del Amor De Dios En El Antiguo Testamento Y Algunos Todavía Están Esperando La Sorpresa Pero Vamos En El Amor De Dios Es Mejor Que La Vida Salmo 63 3 La Palabra Que Utiliza El Salmo 63 En Español Es Misericordia Pero La Palabra En Hebreo Es Gesed Y La Palabra Gesed Significa Amor Leal Esa Sería Una Traducción Más Literal El Amor Leal De Dios Cuando Dice Misericordia Y También Se Podría Traducir Como Amor Leal Salmo 63 3 Dice Lo Siguiente Porque Mejor Es Tu Misericordia Que La Vida Pero Podríamos Traducirlo También Porque Mejor Es Tu Amor Leal Que La Vida Mejor Es Tu Amor Leal Que La Vida Ser Amado Por Dios Es Lo Más Deseable Que Un Ser Humano Pudiera Desear Y Se Los Voy a Poner En Estos Términos Mejor Que Millones De Dólares Es El Amor De Dios Mejor Que Casas Lujosas Y Mansiones Es El Amor De Dios Mejor Que Toda La Salud Del Mundo Que Estar Siempre Saludables Es El Amor De Dios Mejor Que Tener Muchos Hijos Es Tener El Afecto Cariñoso De Dios Como Padre Mejor Que La Vida Es El Amor De Dios Nuevamente Pregunta ¿Es eso Verdad En Nuestras Vidas O Realmente Preferiríamos Otras Cosas La Biblia Muestra Que El Amor De Dios Que Él Tenga Su Afecto Hacia Nosotros Debería Ser Lo Más Deseable Que Podamos Nosotros Desear Otro Punto Dios Ama A Personas Específicas No Solamente Habla Un Pueblo Colectivo Por ejemplo No Solamente Dios Ama A Israel Dios No Solamente Ama A La Iglesia En General Sino Que Dios Ama De Manera Particular A Individuos A Personas En Específico Primera De Reyes Capítulo 11 Versículo 11 Y Les voy A Leer Para Que Podamos Ir Avanzando Y El Señor Dijo A Salomón Porque Has Hecho Esto Y No Has Guardado Mi Pacto Y Mis Estatutos Que Te He Ordenado Ciertamente Arrancaré El Reino De Ti Y Lo Daré A Tu Siervo Sin Embargo No Lo Haré En Tus Días Por Amor A Quien A Tu Padre David Dios Amaba De Una Manera Especial A David De Manera Particular Pero También Amaba Salomón Y Eso Está En Samuel En Segunda De Samuel 12 24 Dice Y Consoló David A Betsabe Su Mujer Y Llegándose A Ella Durmió Con Ella Y Ella Le Dio A Luz Un Hijo Y Llamó Su Nombre Salomón Al Cual Amó Jehová Dios También Ama De Manera Particular A Sus Hijos Y Aquí Puede Entender Usted Que Dios No Solamente Lo Ama Usted Como Parte De La Iglesia Sino Que Si Usted Está En Cristo De Manera Particular De Manera Individual Dios Lo Ama Usted Por Nombre Propio Si Usted Está En Cristo Dios Lo Ama De Manera Personal De Manera Particular Dios Amado Especialmente También Aquellos Que Son Devotos A Él Que Quiero Decir Con Esto Hace Unos Minutos Les Dije Que El Amor De Dios No Se Basa En La Bondad De Su Receptor O sea Dios No Nos Ama Porque Nosotros Seamos Mejores Que Otros Pero De Una Manera Particular Dios Se Complace En La Obediencia De Sus Hijos Y Esto Es Algo Que La Biblia Repite En Varias Oportunidades Dice Que Dios Se Complace En Esos Hijos Que Son Obedientes Y Ahora Que Yo Tengo Un Hijo Me Dado Cuenta Que Es Verdad Es Verdad Cuando Obedece Produce Algo Particular En Mí Algo Diferente Digo Que Lindo Le Dije Que Viniera Y Viene No Se Siente De La Misma Manera Cuando Le Digo Que Venga Y Sale Para El Lado Opuesto Cierto Pero Cuando Le Digo Que Venga Y Viene Produce Algo Especial Y Los Que Tienen Hijos Pequeños O Mayores Pueden Entender Un Poco De Lo Que Estoy Hablando Cuando Ustedes Le Hablan A Su Hijo Y Su Hijo Con Un Carácter Amable Dice Si Papá Voy A Hacer Eso Se Siente Bien Los Que Son Papás Cierto De Una Manera Particular Dios Tiene Un Afecto Un Afecto Que Le Produce La Obediencia De Sus Hijos Y Quiero Aclarar Algo Esto No Quiere Decir Que Dios Puede Ser Manipulado Afectado Por Emociones Como Emociones Que Tiene Un Hombre Dios Es Un Dios Que Es Autosuficiente Y No Es Mediado Por Las Emociones Ni Reacciona De Manera Emocional Como Los Hombres Reaccionar Iamos Simplemente Estoy Poniendo Una Ilustración Pero Si La Biblia Dice Que Produce Algo De Beneplácito Deuteronomio 7 12 Y 13 Dice Y por Haber Oído Estos Decretos Y Haberlos Guardado Y Puesto Por Obra Jehová Tu Dios Guardará Contigo El Pacto Y La Misericordia Que Juró A Tus Padres Dios Les Está Dando Las Instrucciones Y En el Versículo 13 Les Dice Y Te Amará Y Te Bendecirá Y Te Multiplicará Y Bendecirá El Fruto De Obediencia Esto También Para Aclarar Porque Algunos Dicen Bueno Como Dios Me Ama Sin Importar Lo Que Yo Haga Entonces Ahí Si Como Es Que Dice El Pastor Henry Nunca He Entendido El Dicho Pero Dice Viva La Pepa Y Yo Me Imagino Que Tiene Que Ver Algo Con Vivir Como A Cada Cual Le Parezca Pero El Punto Es Que Dios Se Complace En La Obediencia De Sus Hijos Dios Se Complace En La Obediencia De Sus Hijos Y Antes De Terminar Con El Análisis Que Hemos Hecho Del Amor De Dios En El Antiguo Testamento Quisiera Terminar Con Algo Y Es Que Hay Una Herejía Antigua Del Segundo Siglo Que Se Llamaba Marcionismo Marcionismo Y Que Enseñaba Esta Herejía Antigua Enseñaba Que El Y Que El Dios Del Antiguo Testamento Era Un Dios Diferente Al Del Nuevo Testamento Marcion Llegó A Decir Algo Como Que Jesucristo Era Un Hijo De Un Dios De Otro Dios Que Había Sido Enviado A La Tierra Para Destruir La Mala Obra Que Había Hecho El Dios Del Antiguo Testamento Eso es El Marcionismo Y Ustedes Dicen Bueno Es Una Herejía Antigua He Escuchado Algunos Cantantes De Música Cristiana Entre Comillas Hoy En Día Y Predicadores En Estos Días Declarar Eso Decir Que El Dios Del Antiguo Testamento Es Un Dios Que Es Más Malvado Que Es Más Malo Y Que El Dios Del Nuevo Testamento Que Es Jesucristo Es Un Dios De Amor Y Dios Bueno Llevamos Treinta Minutos Y Podríamos Durar Toda La Mañana Y Todo El Día Mostrando Que Dios El Dios De La Biblia Es Un Dios De Amor Todo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Que No Cuadre Con Las Definiciones De Amor Que Tiene Este Mundo Que Aprende Del Amor En Las Novelas Que Aprende Del Amor En Los Realities Eso Es Otra Cosa De Manera Especial Eso Es Mentira Que Hizo Este Marción Terminó Cortando El Canon De La Biblia Y Diciendo Bueno Los Libros Del Antiguo Testamento Los Vamos A Sacar Parece Que Lo De Pedro Tampoco Funcionó Porque Ese Todavía Tenía Algunas Influencias Del Antiguo Testamento Dejemos Lo De Pablo Y También Parece Que Él Escribió Su propio Evangelio Falso Es Una Mentira Y Una Herejía Que Aún Hoy En Día Hay Que Combatir El Dios De Las Escrituras El Dios Del Antiguo Testamento El Dios Del Nuevo Testamento Que Es El Dios Porque Es El Dios Eterno La Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Siempre Ha Sido Un Dios De Amor Siempre Ha Sido Un Dios De Amor Y Ha Sido El Mismo Dios Hay Perfectamente Manifestando Su Amor Si Dios Mejorara Indicaría Que En El Pasado No Era Perfecto Dios Siempre Ha Estado Al 100% Siendo Perfecto ¿Listos Para El Segundo Punto? ¿Cuál Es? El Incomparable Amor De Dios ¿Dónde? En El Nuevo Testamento En El Nuevo Testamento Hay Tres Términos Griegos Que Se Utilizan En Nuevo Testamento Para Referirse Al Amor Desde Tres Palabras En Griego La Primera Eros Y Esta Habla De Una Clase De Amor Que Es Sensual O Romántico Cuando Se Utiliza Eros Comúnmente Se Utiliza Para Hablar De Una Expresión De Amor Romántico Entre Personas La Segunda Palabra O El Segundo Término Para Referirse Al Amor Es File O Fileos Que Generalmente Se Refiere Al Amor De Amigos Cercanos Amor De Amigos Cercanos O Puede Ser También Un Amor Familiar Afecto Por Otro Ese Término Aparece En Juan 5 20 Con El Amor Del Padre Hacia El Hijo Y El Tercer Término Que Se Utiliza Para Referirse Al Amor Es Agapao O Agape Este Principalmente Representa El Amor De Dios Y Tienen Énfasis Muy Similar A Lo Que Habla Del Amor De Dios Habla De Una Clase De Amor Que Ama Al Que No Merece Ese Amor Esta Es La Clase De Amor Que Cuando Ustedes Empiezan A Trazar El Amor De Dios En Las Escrituras Empiezan A ver Que Dios Ama De Una Manera Particular A Quien No Lo Merece A Quien No Lo Merece Y Aquí Es Cuando Algunos Tal Vez Se Van A Empezar A Mover De Sus Sillas Porque Si Dios Se Caracteriza Por Amar A Quien No Lo Merece Yo Quisiera Preguntarles A Ustedes Y A Mí Mismo Son Ustedes Como Creyentes Desde Que Dios Ha Puesto Su Amor En Ustedes Personas Que Se Caracterizan Por Amar A Quien No Lo Merecen Porque Ahí Es Empieza A Decir Si El Amor De Dios Está En Ustedes Empieza A Hacer El Mismo Amor De Dios El Que Empieza A Obrar En Su Vida Y ¿Cuál Es La Clase De Amor Que Dios Tiene Dios Ama A Personas Que Son Despreciables Que Son Inamables No Se Si Esa Palabra Exista Pero Que No Son Fáciles De Amar Mi Pregunta Es ¿Usted Alguna Vez Ha Puesto En Práctica El Empezar A Amar A Alguien Que No Es Fácil De Amar O Más Bien Usted Dice No Yo Soy Una Persona Bien Amorosa Pero ¿Con Quienes? Con Los Que Son Bien Amorosos Con Usted De Los Cuales Usted Puede Recibir Algo A Cambio Pero Esa No Es La Clase De Amor Que Parece Es Confrontante Nosotros Debemos Empezar A Manifestar El Amor De Dios Y Les Digo Que Cuando Estaba Estudiando Esto No Simplemente Dije Se Los Voy A Decir Allá Y Estuve Pensando Quienes Son Las Personas Más Difíciles O Cuales Son Personas Que Se Han Opuesto A Amor Y Empecé A Pensar De Que Que Manera Les Puedo Amor De De Que Manera Podría Yo Hacer Algo Será Que Les Envió Un Regalo Les Envió Una Torta Algo O sea De Que Manera Puedo Mostrar Amor Al Que Parece Que Es Opuesto Completamente A Mi Esto Si Queremos Ser Imitadores De Dios Eso Si Queremos Ser Imitadores De Dios El Teólogo John Feinberg Describe Este Amor De La Siguiente Manera Les Leo Su Descripción Dice Este Tipo De Amor Es El Amor Que Ama Incluso A Los Que No Son Amables Podríamos Decir Personas Difíciles De Amar Es Un Amor Que Se Sacrifica Y Que Se Entrega A Sí Mismo Se Administra No Por El Merecimiento Del Receptor Sino Por La Elección Del Donante Es El Amor Que Busca El Beneficio Del Receptor No Del Que Ofrecerle A Dios Tiene Usted Algo Que Ofrecerle A Dios O sea Dios Está Así Esperando Que Nosotros Hagamos Algo Que Que Lo Sorprenda Es Más Recuerdan Cuando En Antiguo Testamento El Pueblo Israel Se Estaba Empezando A Enorgullecer Porque Iban A Ser Una Casa Para Dios Un Templo Para Dios Recuerdan Y Dicen Mira El Templo Que Hemos Creado Y Dios Que Dice Ustedes No Saben Que En Esa Bolita De Tierra Yo Pongo Mis Pies O Sea En El Estrado De Mis Pies Ahí Donde Ustedes Y Allá Dentro En Esa Bolita De Tierra Ustedes Están Haciendo Una Casita Que Dicen Que Es El Templo Y Piensan Que Yo Estoy Impresionado Miren Esa Casita Que Ustedes Están Haciendo Ahí Es Para Que Ustedes Me Conozcan Y Me Adoren Pero No Estoy Impresionado Y Si Ustedes Lo Quieren Hacer De Buen Corazón Si Ustedes Quieren Servirme De Buena Actitud De Buen Corazón Con Buenas Motivaciones Adelante Pero Si Ustedes Van Hacer Algo Para Mí Para Volverlo Un Ídolo En Ustedes Me Desagrada No Lo Quiero Desecho Ese Templo Y Miren Eso Mismo Pasa Hoy En Día Porque Pensamos Que Lo Que Hacemos Para Dios Es Grandioso Y Pensamos Wow Dios Debe Estar Impresionado Conmigo No Dios Nos Da El Privilegio De Poder Servirle Una Definición Del Amor De Dios El Amor Perfecto De Dios Es Su Determinación De Entregarse A Sí Mismo Y A Los Demás Y Su Afecto Por Sí Mismo Y Su Pueblo Esto Está En La Teología Sistemática Del Pastor MacArthur El Amor Perfecto De Dios Es Su Determinación De Entregarse A Sí Mismo O Sea El Amor Es Entregarse A Sí Mismo Y A Los Demás Y Su Afecto Por Sí Mismo Y Su Pueblo Esa Esa es la manera Como Dios ama Y Finalmente Voy a darles Una descripción Propia Una Definición Propia Del Amor Esta Es Una Definición A la Que He Construido Y Seguramente No Es Propia Porque La He Construido De Varias Personas Que He Escuchado Pero Esta Es La Manera Amar Amar Es Darse A sí Mismo Por Otros Sin Esperar Algo A cambio Es Proveer Y Proteger A Otro Por Decisión Propia Eso Es Amar Eso Realmente Es Amar Darse A sí Mismo Por Otros Sin Esperar Nada A cambio Es Proveer Y Proteger A Otro Por Decisión Propia Eso Es Amor Y Esa 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 ¿Cuál Es la Muestra Más Grande Amor De Dios Hacia Su Pueblo Dios Ha Dado Su Mayor Muestra Amor Dando A Su Hijo Para Morir Acompáñenme A Juan 3 16 Juan 3 16 Y Este Versículo A veces Ni siquiera Hay que Buscarlo Porque No Lo Sabemos De Memoria ¿No? Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna La Mayor Muestra De Amor Es Que Dios Padre Entregó A Su Hijo Para Venir Y Morir En La Cruz Por Nuestros Pecados Usted Alguna Vez Dice Bueno Yo No Siento Que Dios Me Ame Piense Él Entregó A Su Hijo Porque Muchas Veces Usted Está Midiendo El Amor De Dios Por Las Situaciones Particulares Que Pasan En Su Vida Pero Él Ya Mostró Su Amor Entregando A Su Hijo Jesucristo De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dado Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Miren Esa Primera Expresión Que Aparece Ahí De Amó Dios O De Una Manera Tan Valiosa Ama Dios Que Amó Y Como Amó Esa Palabra Amó Es Está Refiriéndose Algo Que Dios Hizo En El Pasado Pero Que Tiene Sus Consecuencias Actualmente Dios Amó Desde La Eternidad Pero Su Amor Aún Está Teniendo Implicaciones En Nuestra Vida Que Ha Dado Que Ha Dado A Su Hijo El Amor De Dios Y esto Está En Unión Con Romanos 5 8 Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Y Aquí Está Hablando No Solamente De Que Dio A Su Hijo En La Cruz Sino Que Lo Dio Desde El Mundo En Que Lo Envio A La Encarnación Y Aquí Quiero Recordar ¿Recuerdan Lo Que Pasó Cuando Abraham Iba A Sacrificar A Su Hijo Isaac Y Es Bien Interesante Porque Cuando Abraham Lleva Al Joven Isaac Dice Que Van Caminando Y Cuando Van Llegando Que Le Dice Isaac A Su Padre Le Dice Bueno Papá Estamos Acá Y Está La Leña Y Está El Fuego Pero Pero Yo No Veo El Cordero Cierto Y Que Podía Estar Sintiendo Abraham Porque Abraham Si Sabe Lo Que Estaba Pasando Y Lo Que Le Había Pedido El Padre Que Sacrificar A Su Hijo Y Por Un Momento Póngase En La Piel De Abraham De Tener Que Sacrificar A Su Hijo A Su Único Y Ahora Traspasen Eso A La Cruz Porque Cuando Pensamos En La Cruz Siempre Estamos Pensando En Sufrimiento De Cristo Que Fue Grandioso Y Tremendo Cierto El Precio Que Estaba Pagando Jesucristo Pero Ustedes Alguna Vez Han Pensado En Lo Que El Padre Estaba Experimentando Al Ver A Su Unigénito Hijo Siendo Castigado Y El Mismo Derramando La Ira Para El Pago De Sus Pecados El Padre Estaba Experimentando Algo Como Lo Que Estaba Experimentando Abraham En Ese Justo Instante Pero A Un Nivel Muchísimo Mayor Y Saben Que Finalmente Abraham No Sacrificó Isaac El Padre Celestial Si Sacrificó A Jesucristo El Padre Dio Lo Máximo Cuando Usted Si Está En Cristo Cuando Usted Se Sienta Tentado A Dudar Del Amor De Dios Piense Que Él No Es Catimonia Su propio Hijo Por Amor Por Amor Romanos 8 38 También Está Enfatizando Esa Realidad Dios No Solo Ama Sino Que También Es Amor Primera De Juan 4 8 El Que No Ama No Conoce A Dios Porque Dios Es Amor Que Quiere Decir Que Dios Es Amor Quiere Decir Que Él Es La Definición Del Amor Verdadero Y Que Todas Sus Acciones Son Una Manifestación De Su Amor Dios Siempre Ama Dios Siempre Ama Y Es Interesante Porque Aún Haciendo Justicia Dios Muestra Paciencia Y Amor Él Dice Que Él No Se Complace En Castigar Al Malvado O En Castigar Finalmente Sino Que Él Está Paciente Esperando Que Las Personas Vengan Al Arrepentimiento Dios Es Un Dios Que Es Lento Para La Ira Y Grande En Misericordia Y Antes De Que Lleguemos A La Sorpresa Que Les Prometí Que Íbamos A Llegar Lo Último Antes De Llegar A Eso Es Que El Nuevo Testamento Enfatiza Que El Dios Padre Ama A Jesucristo Su Hijo De Una Manera Especial De Una Manera Especial Jesucristo Eternamente Ha Sido El Hijo Perfecto Ha Sido Un Hijo Obediente Jesucristo Ha Hecho Parte De La Trinidad Desde La Eternidad Y Siempre Ha Producido Autosatisfacción Es decir Antes De Que Todo Existiera En La Trinidad Había Una Relación De Y ¿Saben Que Es Lo Más Hermoso Que Cuando Jesucristo Viene A La Tierra Que Repite Jesucristo Para mí Mi Único Deseo Es Hacer La Voluntad De Mi Padre Jesucristo Repite Eso Una Y Otra Vez Para Mí Lo Único Que Importa Es Hacer La Voluntad De Mi Padre Obedecer Creen Que El Padre ama Jesucristo Creen Que Jesucristo Le Produce Beneplácito Y Placer En Un Sentido Al Padre Con El Simple Hecho De Su Existencia De Su Obediencia Pues Es Lo Que Dice Las Escrituras Después De Ser Bautizado Jesús En Mateo 3 16 Dice Que Jesús Después De Haber Sido Bautizado Subió Luego Del Agua Y Aquí Los Cielos Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu De Dios Que Descendía Como Paloma Y Venía Sobre Él Y El Versículo 17 Dice Que Vino Una Voz De Los Cielos Es El Padre Hablando Y Que Dice Cuando Vea Jesucristo Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Y Luego En El Monte De La Transfiguración Mateo 17 Capítulo 5 Mientras Pedro Estaba Hablando Una Nube Luminosa Se Posó Sobre Ellos Y De La Nube Salió Una Voz Que Dijo Este Es Mi Hijo Amado A Quien He Elegido Escúchenlo A Él Escúchenlo A Él Dios Ama De Una Manera Supremamente Especial A Su Hijo Y Aquí Viene El Último Punto Y Con Lo Que Vamos A Terminar Y Esto Lo Quiero Decir Con Mucho Cuidado Porque Si No Es Explicado Con Si Estás En Jesucristo Dios Te Ama Con La Misma Clase De Amor Que Ama Jesucristo Dios Nos Ama Como Ama Jesucristo Y Saben Yo Creo Que Esto Es Más Difícil Que Creer Que Somos Pecadores Esto Es Más Difícil De Creer Que Existe Un Infierno No Creemos Realmente Que Dios Nos Ama Como Ama Jesucristo Si Usted Y Yo Creyéramos Completamente Que Dios Nos Ama Como Ama Jesucristo Usted Y Yo Viviríamos De Una Manera Completamente Diferente Por Eso Les Dije Que Al Inicio Necesitamos Pedirle Señor Necesitamos Creer En Lo Que Dice Dios Padre Quiere Un Pueblo Para Que Participe En Ese Amor Que Él Ha Tenido En La Trinidad Eternamente Ha Querido Que Participemos De La Misma Clase De Amor Que El Padre Ha Tenido Por El Hijo Y Algunos Dirán Bueno Y Eso De Donde Lo Saca Se Lo Saca De La Manga Vamos A Terminar En Juan Capítulo 17 Juan Capítulo 17 Versículo 23 El Señor Jesucristo Está Haciendo Una Oración Por Su Pueblo Por Sus Elegidos Y Mira Lo Y Yo En Ellos Y Tú En Mí Para Que Sean Perfectos En Unidad Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me Enviaste Está Orando Por Su Pueblo No Solamente Por Los Que Habían Creído Sino Los Que Creerían A Través De Los Apóstoles Y Le Dice Para Que Ellos Sean Perfectos En Unidad Y Para Que El Mundo Cuando Vea Su Unidad Se Pero Usted Puede Creer Aunque Sea Un Poquito Eso A Mí Me Cuesta Creerlo Debo Confesar Públicamente Mi Incredulidad Pero Es Lo Que Dice La Palabra Dice Que El Padre Ha Decidido Redimir Un Pueblo Para Amarlo Como Ama Jesucristo Y Más Adelante En El Versículo 24 Dice Padre Aquellos Que Me Has Dado Quiero Que Donde Yo Estoy También Ellos Estén Conmigo Para Que Vengan A Mi Gloria La Gloria Que Me Has Dado Por Eso Es Que Empezamos A Entender Que Después Vamos A Gobernar Con Él Que Vamos A Ser Codereros Con Él Y Son Cosas Inexplicables Usted Dice Como Yo Voy A Ser Coderero Con Cristo Porque Dios Decidió Que Nos Iba A Amar Como Ama Su Hijo Versículo 25 Padre Justo El Mundo No Te Ha Conocido Pero Yo Te Conocido Y Estos Te Han Conocido Que Tú Me Enviaste Y El Versículo 26 Termina Diciendo Y Les He Dado Conocer Tu Nombre Y Yo Lo Daré Conocer A Un Para Que El amor Con Que Me Has Amado Esté También En Ellos Y Yo En Ellos Cuando Usted Dude Del Amor De Dios No Cuando Está Pasando Por Dolor No Olvide Que Dios Tiene Un Amor Especial Hacia Usted Cuando Está Sintiendo Que No Lo Ama Entienda Que Es Un Engaño De Su Propio Corazón Dios Ama A su Pueblo Dios Nos Ama No Hay Nada Que Podamos Hacer Para Escapar Del Amor De Dios No Hay Nada Que Podamos Hacer Para Escapar Del Amor De Dios Y Miren Quiero Decirles Algo Si Esto A usted No Le Anima O Si Esto No Mueve Sus Fibras Profundas Entonces Quiero Decirle Que Creo Que Nada Lo Puede Hacer Si Es Esta Verdad De Que Dios Nos Ama Con El Amor Que Ama Jesucristo No Hace Algo Dentro De Nosotros No Nos Transforma De Una Manera Especial Entonces Creo Que Nada Lo Puede Hacer Del Amor Del Hijo Del Amor Como El Espíritu Santo Ama De Como Nosotros Deberíamos Amar Pero Eso Nos Tomaría Mucho Más Tiempo Hoy Solamente Hemos Descrito El Amor Del Padre El Amor Del Padre Que Ama De Una Manera Particular En El Antiguo Testamento Que Ama De Una Manera Particular En El Nuevo Testamento Y Que Finalmente Que Cual Era El Punto Central Que Dios Ama A su Pueblo A su Iglesia A usted Si está En Cristo De La Misma Manera Como Ama Jesucristo Y Eso Es Algo Que Necesitamos Meditar Y Pedirle Señor Permíteme Entender Porque Es Algo Que Va Más Allá De Mi Capacidad Oremos Señor Te Damos Gracias Porque Siendo Inmerecedores De Tu Amor Siendo Inmerecedores Aún De Acercarnos Un poco A ti Tu Vas Decido Amarnos Con Amor Eterno Señor Y De Una Manera Inexplicable Tu Nos Dices Que Cuando Estamos En Cristo Tu Nos Ves En Él Y Nos Amas A Través De Jesucristo Que Somos Aceptados Delante De Ti Por Lo Que Jesucristo Ha Hecho Ahora Somos Uno Con Él Ahora Estamos En Él Somos El Cuerpo De Cristo Y Por Eso Tú Nos Amas Pero Señor También Te Pido Que Si Hay Alguien En Este Lugar Que Que Sabe Que Esto Es Algo Lejano A Él O A Ella Que Simplemente Es Información Que Se Ha Dado Pero Tú Empiezas En Su Corazón A Orar Yo Te Suplico Que Le Traigas Hoy Al Arrepentimiento Porque ¿Cuál Es La Forma De Experimentar Este Amor ¿Cuál Es La Forma De Estar En Ti De Ser Amados De Esta Manera Por Medio De La Fe Por Medio Del Arrepentimiento De Arrepentirnos De Nuestros Pecados Y Entregar Nuestra Vida A Jesucristo Para Estar En Él Para Ser Amados Dentro De Él Cubiertos Por Jesucristo Y Por Su Justicia Te Damos Gracias Por Para Poder Comprender Para Poder Asimilar Señor Y Que El Entender Que Tú Nos Amas De Esta Manera Transforme Nuestras Vidas Señor Para Tu Gloria Para Tu Honra En El Nombre de Jesucristo Amén Amén